Unos turistas que viajaban por la costanera sur pararon a recoger unos mangos que se encontraban tirados a la orilla de la vía y uno de ellos se llevó un susto cuando observó varios huesos tirados por lo que llamó al 911 dando la alerta. De inmediato se movilizó la fuerza pública y el organismo de investigación judicial de la zona para verificar si los huesos encontrados eran restos de algún ser humano. Observando detalladamente parecía que fuera de un brazo de alguna persona, por lo que las autoridades tomaron fotografías para que sean analizados por los médicos forenses. A la par de los huesos había una tarjeta de crédito que pertenece a un hombre identificado con los apellidos Sequeira Vega, de 86 años, vecino de Tinoco de Osa. Sin embargo, las autoridades descartaron que se trate de la misma persona, pues tras una investigación comprobaron que está vivo y más bien le informó a las autoridades que en varias ocasiones fue víctima de robo. Las autoridades hacen las investigaciones del hallazgo y no se descarta que los huesos hallados puedan ser de algún tipo de animal, como de un mono ya que esos tienden a tener los huesos parecidos al de un ser humano.